¿Qué onda gente? ¿Cómo van? Hoy les traigo un mapa nuevo que trae muchos códigos de experiencia que dan una experiencia bestial y muy rápida de conseguir. El código de este es en pantalla y también estará en la descripción, así que comencemos. Mientras me cargue, en verdad les quería agradecer por casi 400 suscriptores. En verdad es una cosa que no me entra en la cabeza, pero en verdad les quiero agradecer. Es un número bestial y no sé qué haría para agradecerles en verdad. O sea, solo les quiero seguir sacando contenido de buena calidad. Así que una vez aquí, empecemos. El primer botón ni siquiera tiene que bajar aquí. Está justo a su derecha, en este lugar donde dice Secret Vault. Lo único que tienen que hacer es subir, subir otra vez. Y justo aquí encontrarán este botón que dice Experiencia Secreta. Para el siguiente, agarremos cualquier francotirador y agarraré el pesado. Y ahora, si no, nos tiramos hacia abajo y miramos hacia arriba. Y apuntamos a esta calavera de aquí. Una vez le disparamos, no se le transportará. Y miren esa experiencia. A mí no me está dando tanta experiencia como les debería dar a ustedes. Porque a mí ya me... Yo ya hice este mapa dos veces para enseñar. Pero ya me dio el otro montón de experiencia, como se darán cuenta. Da alrededor de 20.000 experiencia. Muy fácilmente. Pero, bueno. El siguiente botón está justo aquí, en este cuarto. Simplemente bajan. Y entran en este cuarto que tiene este botón masivo que dice Reset Button. Todo lo que tienen que hacer ahora es buscar en una de estas esquinas. Está justo aquí. Entran en este botón que dice Experiencia Secreta. Lo presionan y empezarán a ganar mucha experiencia. O sea, 19.000 de experiencia así de rápida. El próximo está aquí, justo en medio de estos dos helicópteros. Simplemente venimos aquí. Y justo en medio... Que lo conseguí la primera. Pero si no lo pueden conseguir, simplemente miran en medio de... O sea, en el espacio que hay en el helicóptero. Y simplemente caminan para atrás y lo deberían ver. Nos teletransportará a este cuarto. Y justo a la par de la grieta estará este lugar donde simplemente... Aquí pueden construir, usar un jetpack o hacer lo que yo acabo de hacer. Y simplemente usar el grappler. Ahora simplemente presionamos aquí. Y nos teletransportará dándonos más experiencia. Ahora para el siguiente y el último. Lo único que tenemos que hacer es simplemente... Hay varias formas de hacerlo, pero yo creo que esta es la más fácil. Simplemente nos venimos aquí para los cañones. Y nos metemos en uno. Apuntamos a la izquierda. Y justo en esta esquina nos disparamos hacia arriba. Ok, no me dispare bien. Pero para eso está el grappler. Bueno, como se darán cuenta, hay algo ahí arriba. En esa esquina... Pueden subir en helicóptero, pueden subir con grappler. Ok, las... Si, va siendo mal. Pueden subir con grappler. Pueden tirarse con el cañón. Pero lo único que tienen que hacer es simplemente venir aquí arriba. Y encontrarán este botón que dice experiencia secreta. Una vez lo presionan, los teletransportará de regreso y empezarán a ganar más experiencia. En verdad es un mapa muy fácil de hacer. Y si en verdad quieren ganar experiencia rápido, simplemente... No tienen ni que hacerlos el de la concha y el medio de los helicópteros. Lo único que tienen que hacer es simplemente tirarse, disparar a la calavera y después venir aquí abajo y conseguir este botón. Esos son los que más experiencia dan y son los que más rápido se pueden hacer. Así que eso es todo por hoy. Ojalá les haya gustado el video. Espero verlos en la próxima. Si les gustó el video, por favor comenten, suscríbanse y dejen un like. Y si podrías decirme de dónde eras, me fascinaría, me fascinaría saber de dónde eres. Así que... Los veo a la próxima. Apúrense porque este mapa lo pueden pasar bastante rápido. Y... Espero verlos a la próxima. Adiós. Adiós.